... Quiero agradecer a Ibe Schwarz y a Andrés Ditella que tienen a su cargo la presentación artística y documental que compartiremos a continuación. Gracias. 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 las anotaciones más diversas fíjate la juxtaposición de tiempo este es el borrador de una obra una de las últimas, de 2006 y esto que aparece acá pegado es el manuscrito de un villancico en los primeros años del climb Ginastera les les pide a los becarios que para navidad compongan villancicos parece que fue una experiencia muy difícil porque generó mucha resistencia y no se volvió a repetir y acá está el uno de esos villancicos y aquí hay algunos esta es el acá hay tres capas por lo menos para ver por un lado la partitura de Schumann una partitura impresa comercial sobre esa partitura Gerardo escribe un borrador de Eusebius y sobre ese borrador vea con cintas coches recortes de un manuscrito que corresponde al concierto para piano de la misma época R.C.S.H. escenas para piano y orquesta muestra como lo el trabajo compositivo en el aspecto más artesanal y más más concreto que uno puede ver sobre el papel y más muestra bueno esto es un proyecto de ópera que no que no se concretó finalmente pero que alcanzó a tener un libreto y y música hay borradores y y y y y y y Bueno, ahí empezaron una serie de casualidades que persistieron menos de toda mi vida siempre componiendo, siempre tratando de hacer una cosa que me representara de alguna manera y tratando de no hacer una cosa tratando de no hacer eso es como como premisa que siempre la he tenido inconscientemente tratando de no hacer lo que hacen los otros sería un poco eso tratando de no hacer lo que hacen si está de modo de hacer tal cosa ¿por qué no hacemos otra? vamos a ver qué pasa si hacemos otra en lugar de seguir repitiendo lo que hacen todos bueno, esa fue una premisa durante toda mi vida ahora tengo 74 años y la sigo teniendo por lo cual no se me ocurre nada ahora hace tres años que no escribo injustamente por esa premisa y bueno, así llegué a componer cantidad de obras dos óperas tres, una ópera de cámara varias obras sinfónicas he tenido los principales premios las principales becas pero todo eso no significa nada lo que significa son las obras lo que a uno lo representa son las obras que hace digamos y si esas obras tienen algo original mejor no sé si como presentación vale vos qué opinas son las obras 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 Gracias. 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 La idea es que Andrés, cuando la ópera se estrene, Andrés haga la filmación. Un documental sobre la ópera, no la filmación de la ópera. Entonces la idea fue, como habíamos quedado que Gerardo iba a cantar. No, no, no a generar esperanza de temas de vida. Yo no quería que eso se perdiera. Claro. El punto de partida fue la idea de una máquina que canta, de una mujer, que es una máquina. En lugar de ser una máquina que cuenta historias como dice en el libro, aquí es una máquina que canta. Y la historia que está detrás es la misma del libro de un hombre, que frente a la muerte de la mujer no soporta la muerte. Y hace un pacto, una especie de pacto fáustico con un actor. Y que ese pacto consiste en que el actor va a preservar a esa mujer viva, que va a preservar el alma de esa mujer en una máquina. La va a eternizar, para que él pueda entonces perder a esa mujer. Eso es lo que sucede, entonces la mujer queda capturada, podría decirse, en la máquina y viva para Macedonio, pero porque el hombre que hace este pacto es Macedonio Fernández. Pero Macedonio no prevé que él va a morir y que la mujer va a quedar totalmente prisionera ahí. Entonces la máquina, la ópera empieza con la mujer que se lamenta, esperando, porque no entiende bien lo que ha pasado. Que este hombre, que si va a volver o no va a volver. Y ese es un poco el núcleo dramático, lo dramático de la historia. Y después, el otro elemento de adaptación es que lo que en la novela son, micro novelas o relatos que circulan aquí, son micro óperas. De modo que las micro óperas que van a aparecer en el primer acto, en verdad son como versiones del pensamiento de la máquina, o cuestiones que la máquina, están producidas por la misma máquina. Yo hice unos estudios previos, antes de empezar a trabajar con Ricardo, sobre qué materiales podrían ser para cada personaje. Y como no tenía texto, empecé a usar unos poemas de Raúl Gustavo Aguirre. Entonces uno de esos poemas se refiere a un adagio de Mozart. Y yo lo pensé como para Elena. Yo pensé usar un adagio de Mozart, que es un adagio en C menor, que empieza así. Entonces cada vez que aparece este... Que además es lo que se llama un acorde menor, eso se refiere a Elena. Macedonio, en cambio, tiene todo un grupo de notas, que también tiene acordes menores, pero que son como mucho más dramáticos. ¿Ese es Macedonio? En la micro ópera, la mujer pájaro tomó como base una obra de Mozart para piano y orquesta, que son unas variaciones bastante desconocidas. Y en cambio para la micro ópera sobre Lucía Joyce, como es una micro ópera expresionista que quisimos hacer, entonces la base es un poco el Pierrot Lunero de Schoenberg, pero a través de una obra mía que se llama Lunario Sentimental, que era una obra sobre el Pierrot Lunero de Schoenberg. Ahora, esta es sobre la obra mía sobre el Pierrot Lunero de Schoenberg. Y además, el de este... Que es una... Que es un área de la traviata. Mezcla esas cositas. Para la música de la máquina, el modelo que tomamos, que bueno, ahora le tocaste y después lo escuchamos, es una música que yo había escrito para un concepto para viola y orquesta, escrito hace bastantes años. Cuando yo le mostré música mía a Ricardo y escuchamos eso, dijimos, la máquina tiene que ser algo así. Entonces ahora con el auxilio de mi querida amiga Marta Lambertini, yo no voy a cantar, voy a decir el texto más o menos y tratar más o menos el texto. Sobre esto empieza a cantar la máquina, ahora. Dice, bien, ¿eh? Bien, otra vez. Está viniendo. Se acerca. Que me abandonaron. Si solo pudiera morir o verlo una vez más. Se acerca. Viene. Está viniendo. A veces, me imagino que va a volver. Y a veces, me imagino que voy a poder sacarlo de mí. Dejar de ser esta memoria ajena. Terminable. No. 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 El sonido metálico Los alambres en las venas Suave como el aire Cruje, cruje, clic Clic, clic Clic, clic Clic Ahí se ve venir a Macedonia Puede ser Si pasa la escena real Amor Se fue Mientras Amoró Que no lo viera Amor D La representación Está por comenzar Teatrito Están los autómatas Están los autómatas Orquesta Orquesta Señoras y señores Ella es La mujer La mujer Para vos ¿Qué cosa ríe? Vigirá el tiempo eterno De las aves del paraíso Y nosotros por los siglos De los siglos Lo iremos cantar Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video